¡El gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Lampard ¡Ahí está la lucha por el balón! ¡Penal al árbitro! ¡Señal hacia el manchón! Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta ¡Y lo marca de penal! ¡Ha cumplido con la tarea, Marito! ¡Termius de acero tiene el pateador! ¡Qué tranquilidad! ¡Ahí está! ¡Esa pelota que no llega a destino y se escapa! Lampard Pasa la pelota atrás con el arquero Pierden la posesión de la pelota Ya tiene la jugada preparada Pérez El órbitro que marca Tiro libre Pérez ¡Y la chimpón va a ser suya! ¡Les conceden un tiro libre! ¡No pierde el tiempo y ejecuta! La juegan mal y regalan la pelota ¡Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! ¡La tiene y está! Muy buena atajada de este arquero Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Ataque y recibe apoyo Esta puede ser Que parece le pegó con un huarache al centro Más fácil para el defensor aún Pérez ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? ¡No! Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Y tiene con quién Se ve en el saque de meta Momento para que el árbitro tome una decisión Se le fue ¿Dónde lo mandamos? ¿El Caribe? ¡No! 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 Estirándose a todo lo que da la pelota es del arquero Buen disparo, fuerza Hasta parece fácil con un arquero así Se queda con la pelota después de la carga ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate del partido en el momento justo! Cae el gol del empate y en el mejor momento Es muy emocionante este cierre de partido, Fernando Qué suspenso y qué emoción, Fernando Justo cuando se estaba por terminar el partido Llega el empate Ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla Van a devolverle la pelota al arquero Vaya riesgo que está sumiendo el arquero con esta pelota fuera de su área ¡El árbitro pit! El final del partido Son cosas que te da el fútbol, ¿no? Empate aún y a pesar de haber llegado muy pocas veces al arco Sí, no tiene nada que ver las pocas o muchas llegadas que hay Si no, la embocas nine o tres 10 7 6 7 8 10 14 14 16 Ahí lo deja atrás Se abre el paso Y puede ser ¡El disparo! ¡El gol que no! ¡El gol que no!